Me quiero esto porque me lo ha pasado a alguien de confianza Vale Muy de confianza Y sé que no lo veo bien ¿Pero qué es? ¿Qué es? Con este que no me lo quería en primera ¿Qué cojonismo? Amigos, nuevo vlog Y sí, quiero presentaros a una personita muy especial Que está justamente aquí atrás de mi novia Pasa que es un poco tímida Y bueno, pues últimamente no quiere aparecerle por el canal Y es entendible Pero aquí atrás Y bueno, la verdad que no quiero presentarla Pero bueno ¡Ey! ¡Hello! ¡Ni hao, amigo! ¡Ni hao es a la chino! Pues sí, amigos, estamos en Barcelona Sanz Porque nos vamos a un sitio bastante especial Con un miembro de la Epic House Que de hecho ahora vamos a ir a visitar a su casa Pero bueno, no quiero dar pistas Así que bueno, fijaros con lo que llevo ahora mismo encima Mochila, una maleta, dos maletas y un pene Hora de empezar el viaje y ver dónde acabamos yendo Me siento ahora mismo, chicos Un poco encerrado en el baño del tren Dirección hacia Madrid Porque sí, chicos Vamos a ir ahora mismo a la Royal House Donde viven Plex, Emper Rubik Y un montonazo de gente que también conoceréis por antiguos vídeos míos Porque resulta que a los dos chavales que se lo daban a más Empezan el vídeo Son literalmente vecinos del tren Y quiero que lo veáis, atentos Ahora mismo, chicos, solamente están sus padres Porque los niños están creo que justamente por la parte de arriba del tren Me parece una completa locura Mirad, chavales, es a la ilusión ahora mismo Sí, estamos en el centro de Madrid Vale, pero espérate, espérate Tú que seas tan normal, mira cómo estoy, mira A mí me da igual que esto no va a ser normal Mirad ¡Venga! ¡Ay! ¡Que se me cae! ¡Se me cae! ¡No! 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 Vamos a ver nuestro taxi Estamos ya dentro del taxi Tranquilitos con el helado Estamos llamando ahora mismo a Jaime a ver si lo coge para decirle que estamos ya de camino para la casa Bro, bro, estamos de camino Bro, estamos de camino, estamos de camino Nos quedan 20 minutos El vídeo, avisarme Bro, os pide Vale amigos, hemos llegado ya Así que deberían atendernos aquí a la puerta Por favor, que veáis en casa, que nos abran ¡Ey! Hay que ver la cara más fea siempre en el interfón Yo creo que... No, no hay que ir No, eh Bro, 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 bro Estamos en la puerta, Jaime Ahora Se está liando ya, bro Se lia, se lia ¡No! Se escribe el marmillo Se escribe el marmillo Se escribe el marmillo Se escribe el marmillo ¡Ah! ¡Ah! ¡Yee! ¡No se te va a ayudar! ¡Loco! ¡No! El... Loris ¡Oh! ¡Qué alisimo! ¿Qué pasa, bro? ¡Ruby! 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 ¿Qué pasa, bro? ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! Bro, vengo súper fresco, ¿no? O sea, a ver ¡Aaah! Últimamente... Últimamente estoy muy fresco Lo llaman, bro Capto en cámara ¿Cómo vamos de fresco en los tres panas? Eh... Pero bien, no me rebe, por favor ¡Fresco, fresco! Bueno, amigos, vamos a subir para arriba A ver, ¿dónde duermo yo? Eh, Rubi, yo te dejo mi cuarto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, ahí duermo yo, cien por cien A ver, a mí me vale una cama de estas que va en el suelo ¿Cómo se llama eso? Un colchón, un colchón de ese en el suelo ¿Vale? Pero en tu cuarto se meterá A ver, no sé quién es ahí, ¿cuánto? Porque el origen, tu habitación, está chingada Romiris tiene cosas pendientes ahí dentro Yo tengo cosas pendientes, efectivamente A mí hubo un chavalín que no me dejó dormir en su cuarto ¡Nooo! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, Polaris, al final Yo me he quedado con Rubi, tío No, no, Rubi voy yo Mira, pero si he dejado mi maleta He dejado mi maleta He dejado mi maleta, aquí hay todo ¡Eh! ¡Eh! Bro, está muy guapo Ah, ah, ¿qué? ¿Cuatro maletas? Chavales Esta es mi habitación Bueno, es que no te he dicho que nos mudamos aquí Porque ya Cuatro maletas Bienvenidas Pero prevenidas He firmado Sé que soy un poco no céntrico No, pero tengo cuadros de mi... ¡Jajaja! 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 Y la has sacado, eh A ver, más me gusta es esto de aquí, bro Sí A ver, está poco así Para estas navidades Attack Royale, vuestra mejor compra En la librería más cercana Link en la descripción Bro, real me gusta Bro, y lo de la puerta No sé Eso me lo puse yo ¿Dónde lleva esto? Lleva, bueno, al portal Al portal Al portal Es un portal mágico Acaba de cagar, pero Vale, entramos dos pares Para el portal Vale, entra con nosotros, ¿vale? Quizá puede rápido, no sé 3, 2, 1 ¡Wooow! Portal Sí, mi zona de... Confort Higiene Tienes que acabar de cagar ¿Tú cómo lo voy a ver? No me acuerdo ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Está la ventana abierta! Es que esto es otro portal ¿Ah, sí? ¿Dónde va esto? ¡Ah, y se puede ir! ¡Olo, olo, olo! ¡Vámonos de aventura, chicos! ¡Aventura hasta aquí! Por la casa de Rubi ¿Se acaba de agritar algo aquí? Sí, sí, yo no, esto es el techo ¡Hostia! ¡Ostia! 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 Atáquer es muy patoso Lo sobrero es que tú no vales para esto Vale, para empezar Bueno, esto es parte de la historia de la casa Y yo os vais a ver Lo que muy poca gente sabe Es que yo a esta casa la visité también Bueno, la visitamos O sea, la visitamos Sabíamos cómo era Y por eso tampoco reaccionaba a la casa Simplemente reacciono pues a lo que hay Como por ejemplo esto Una pierna Y aquí hay un cuerpo ¡Ah, hijo de s*****! Y este parco en aquí Alex, seguro, bro Creo que debes hacer parco Ah, ahí está la cama elástica Desde aquí puedes saltar Pero no siempre se llega O sea, puedes morir de hecho No, en plan... A la cama elástica ¡Ah, la cama elástica! Claro Y se llega, ¿no? Sí, claro ¿Quieres hacerlo? ¿El tirón? Vale, salta ¡Dame, Rubi! Lo hemos conseguido ¡Estamos aquí ya! ¡Rubi! La verdad, chicos, que esperaba que esta cama elástica Se saltara más Pero se salta bastante poco Y de hecho está mojada Pero bueno Tranqui, tengo una solución ¿Se han cerrado, bro? Rubi, ¿qué hacemos? Vale, ¿se puede rotar por ahí? ¿Se puede rotar? Hay que rotar por el late Rotamos por el late, chavales Gente, esto lo veréis después de haber saltado la cama elástica, obviamente Hemos hecho la transición y hemos vuelto a la original vida Era mentira, no se puede ¿Qué hacemos, bro? ¿Qué hacemos, bro? ¿Bro? Hola, bro Jaime, bro, no, bro Bro, hace frío, bro, real Tengo frío, bro Hace frío ¿Sabes qué es lo mejor? Me lo estaba grabando Me lo estamos grabando ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! No, no, bro, bro, que hace frío No, Jaime, Jaime, Jaime ¡Bro! No, ¿qué lado ha cerrado? Pero abre aquí primero Abre aquí, bro, y entre todos lo conseguimos ¿Qué ha cerrado? Es espioso ¡Yupi! Ya! No, bro, no sabes abrir estas puertas Es que está mal hecha, bro Abrimos la... ¡Uh! ¡Logui! ¡Uh! ¡Logui! Bueno, venimos a ver tu cuarto, bro ¡Logui! Pero... Al coronavirus es que le puedo dejar dormir, eh ¡Uh! O sea, a mí no y a Adrián sí Bro, yo tengo cama en todos lados O sea, en trayectores, en trayectores, aquí hay... Hay... Bro, yo tengo, yo tengo cama en el rubio donde Loris Tienes explicación, tienes que entendérmelo, bro Tienes explicación, no, porque estaba seco Su enganche... La gente no sabe de que estabas hablando La gente no sabe de que estabas hablando Yo ahora mismo me voy de este cuarto, porque aquí... Aquí me discrimino Así que ya me voy Bueno, fuera Seguimos viendo Las cositas Las cositas de esta casa Bro, Emper Ábreme, bro, que estoy aquí Ábreme, bro, que estoy aquí Bro, yo voy, que estoy yendo, eh Bro, estás yendo ya, bro Abre, bro, que estoy aquí, corre ¿Dónde estás, bro? Bro, que eso me parece que vayas a la Royal el día que me voy Bro, a mí me parece muy feo que no me abra si no me dejes ver tu cuarto Jajaja Si hemos habido el alta con 18 llaves para que no entre nadie Bro, real, esta cerradura ahora mismo, mira, esta de aquí, con una patada se abre De hecho, tú lo sabes bien que... Tienes caer un láser de retina para que no me pongas picado ni nada Jajaja Bueno, bro, pues ya nos veremos cuando estés por aquí Venga, bro Bueno, por la verdad, amigos, que me ha gustado bastante el cuarto de enter, así que... Seguimos explorando Lo que nadie sabe es que hay una zona detrás de la cocina Secretas, que supone que habéis dicho que ahí es donde está La zona de... La Navidad La Navidad, la Navidad ¿La Navidad ha llegado aquí abajo, bro, se puede decir? Uy, ya se empieza a ver que... Fíjate todo eso de ahí, eh ¡Uno! ¡Uno! ¡No! ¿Ese es tu cuarto? Está más despejado de lo que parece ¿Ese es tu cuarto? Sí Y cuando viste esto en real, tu reacción fue querer matarle y asesinarle, ¿no? No veas qué movida, bro Bro, bro, bro O sea, esta zona está inhabilitada, total ¡Yoooo! Bro, está, bro, no... No, eso es una locura, bro Yo solamente por todos lados, tío Pero mira a mí ¡No! 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 ¡Qué barbaridad, bro! ¡Qué barbaridad, bro! Encima son bolas, literalmente... Pero eso me es satisfactorio, en verdad, eh ¡Hola! ¿Ese es tu cuarto? Yo hago así Pero tú duermes aquí y no duermes Sí ¡Nya! 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 Mira, mira, yo hago así La verdad, gente, que a mí me rayaré bastante si me hacen esto en mi cuarto O sea, joder Fijaros, fijaros todo esto ¡Uuuh! Me tumbaría, tío, me lo quiero llenarme el tene O sea, hay mucha gente que piensa que es ahora mismo, se te mete esta bolita por lo que viene siendo el... ¿Cómo lo habrá? Raya, raya, o sea, raya O sea, raya ¡Qué barbaridad, bro! Bueno, este abuelo es un poco habitable, este se puede habitar realmente Sí, porque aquí tampoco es tonto Pero raya, eh O sea, fijaros Las bolitas estas de aquí Madre mía Esto raya... raya bastante, la verdad Putísimo plexo Yo realmente, chicos, hay cosas que no entiendo este cuarto porque cada esquina tiene su cosa... ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, cabrón! ¡Dale! ¡Feliz Navidad! ¡Venga, chaval! Bro, hay que huir de aquí ¡Ya, ya! ¡No, no, bro! ¡Imposible, imposible, imposible! ¡Imposible, bro! ¡No! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Corta! 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 ¡Corta la broma, bro! ¡Vala, Adrián! ¡Pasa, bro! ¡Ya está! ¡Hemos acabado, bro! ¡Pasa! ¡Noooo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Brio, real, bro! Quiero huir de aquí ya, quiero salir de aquí ¡Pues ya ha perdido! ¡Ha perdido! ¡Uhhh! ¡Encima esto es para toda la vida, lo sabes, ¿no? ¡Pues ya ha perdido! ¡Es que es un tanto ágil! ¡Brio, ya está, bro! ¡Que déjame salir, bro! ¡Me tienen aquí atrapado! ¡No puedo ni cerrar la puerta! ¡Una, fíjate! ¡No, bro, es real, bro! ¡Dejadme salir! ¡Cabrones! Bueno, bro, meto una cama de joven, ya está Es casa, bro ¡Es casa, bro! ¡Ah! ¡Corred! Me he salido libre, chavales Aquí ya no pueden tirar más colas Estamos... Quiero buscarle porque me colo en su cuarto por la casa Lo que, si no me equivoco, debería estar... ¡Bro! ¡Eh! ¡No me lo puedo creer, bro! ¡Chavales! ¡Cuánto tiempo! Amigo, amigo Tú sí que estás sencillo, bro Tú últimamente tomas mucha vitamina C Hostia, eso es que me raya bastante, amigos Bueno, yo también tengo un... Pero tú tienes un tupé de tupón ¡Fresco, hombre! Últimamente me veo fresco ¿Pareces el...? ¿Cómo se llama? Este de Ben Diezquedena como con fuego así ¡Ah! ¡Sí, ese que es! ¡El de diamante! ¡El de diamante! Siempre pasado, bro Que me parezco alguien, ya está Bueno, pues, la verdad, Plex He venido aquí simplemente a darte una visituki Porque ya sabes que se acerca la Navidad Se acerca las épocas buenas Ajá Y no sé, me gustaría, pues, pasar aquí las Navidades con los chavales, tío A ver como... Hay un pequeño problema ¿Sí? ¿Qué pasa? Me voy de viaje en dos días ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que te vas de viaje donde en dos días? A ver, no te lo puedo decir, es sorpresa Pero lo único que te puedo decir es que te vengas conmigo Porque, con nosotros ¡Oh! Porque, si no, que te vas a quedar aquí para que en la casa así ¡What! Me está diciendo que he venido aquí para verte y que te vas en dos días Exactamente ¿No vas a decir el nombre? Eh... No vas a decir en secreto a mí, ¿no? Secreto Vale, bueno, pues ahora hablaremos estas cosas, chicos Así que, bueno, ya sabéis, estamos por aquí por la Royal House Hemos visto ya toda la gente Y por último he visto a Plex Ya se ha complicado un poquito verla porque estaba ahí... Teclando Así que, gente, estamos Vale, pues... ¿Qué pasa, bro? No, 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 no Dime Eh... O sea, me acabas de pillar ahora mismo grabando Literalmente la despedida de mi vídeo en la que Plex me ha hecho una cosa Vale, bueno, antes de ser alternado te quiero decir que yo me voy a cerrar la puerta Porque puede parecer raro que nos escuchen pero te voy a decir a ti y a ver O sea, bro, estás loco, bro, dime qué... O sea, dime qué quieres, bro Que conste que yo en esto... Iba a cortar el vídeo y iba a cerrar todo ya Y me acabas de decir ahora mismo que algo importante hay que decirme, ¿no? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? A ver qué pasa Antes de todo, que yo... Me creo esto porque me lo ha pasado alguien de confianza Vale Muy de confianza y sé que no... ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Me parece que no me lo creé de primeras Pero mirad este vídeo, ¿no? Me lo ha pasado del centro de Madrid ¿Qué cojones, bro? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, espérate un momento O sea, me acabas de decir que este vídeo te lo ha pasado un colega tuyo de Madrid Y esto es real ¿Te haces fondo aquí por pantalla? Bro O sea, fíjate que un hombre no puede ser, un alien imposible Porque realmente yo no creo en eso Y sé que habrá más gente ahí fuera de la Tierra de Basco Me ha sido mucha casualidad Por la cara ¿Sabes que estamos en Navidad? Sí, bro ¿Sabes que ese es el mismo símbolo que tiene Santa Claus y sus ruedos? Y es una locura que eso... Y es que, aparte, he venido por algo, en plan... ¿No te crees que he venido solamente para ver si hasta este vídeo? ¿Por qué, bro? Básicamente, Lex tiene preparado un viaje, no sé si lo sabes Si, de hecho, he hablado con él hace nadie Me ha dicho que tiene un viaje pendiente a un sitio Dame un segundo, vete fuera, ¿no? Vete fuera porque si reala mismo yo desde la ventana veo algo de eso en el cielo O sea, fíjate que la luna está aquí O sea, si el chaval te habrá volvido deberá haberlo grabado por esa zona Porque la luna está hasta esta ventana Pero el chaval es de Madrid, de Valencia, de Barcelona, ¿dónde es? ¿Has visto Santa Claus? No sé si esto es real, o sea, si esto es real será una completa locura Si esto es una broma, que sepas que eres un cabrón, ¿vale? Te mataré Y al que le ha pasado el vídeo también le mataré, seguiré a por ti Pero voy a proporcionar, chicos, una completa locura Les me ha propuesto a gente hacer un viaje Les voy a decir, chicos, de cambiar el viaje y visitar la casa de Santa Claus ¿Dónde está? Creo que está en Finlandia Finlandia Está... Como veréis, por pantalla Está muy lejos Como cinco o seis horas en avión Y, bueno, andando tardaríamos... Bueno, andando no... Andando ni llegas O sea, años, literal Así que, chavales, quedad en vuestras manos Si esta imagen que veis ahora mismo por pantalla es real Depende, chicos, de vosotros Dejad un buen like, suscríos a todo el mundo Y nos vemos mañana por el canal ¡Adiós!